Estamos ya en estos instantes desde la parte de afuera de la iglesia, en estos momentos mi gente estamos por acá enfocando a las personas que ya se encuentran de salida por aquí en la iglesia y ya estamos ya observando que la celebración ha terminado y pues las personas en estos momentos están ya algunas de salida para sus casas y otras pues creo yo que hacia el campo de fútbol. Comentarles amigos que también estaremos desde el campo de fútbol grabando, viendo cómo se estará desarrollando todo, por ahí estaremos grabando Ediciones Mendoza Social al alcance de usted, recuerde que para contratos 504-3234-9243 el número telefónico al cual usted se puede comunicar para cualquier contrato de grabaciones. Y ya de esa manera amigos como seguimos enfocando por acá los puestos de venta también, aquí muchas personas haciendo sus compras, muchas personas deleitándose con lo que se ha traído aquí a vender en bañaderos. Por ahí tenemos unos lugares de pupusa, vamos a enfocar hacia este lugar también, aquí tenemos venta de carritos, venta de cadenitas, aquí hay de todo. Aquí hay de todo para que usted pueda en estos momentos observar, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos en estos momentos para que puedan ver todo lo que se tiene por acá en estos instantes. De mi parte pues saludar al patrocinador de esta grabación, así mismo pues saludar a todas las personas que son de bañaderos y que se encuentran en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí los saludos cordiales para todos ustedes, pero también así mismo pues queremos saludar al dueño de la grabación, saludos para Orlando Cedillo. Saludos cordiales ahí para usted mi amigo, deseándole que la pase súper bien, así mismo pues es de esta manera como continuamos enfocando por acá las personas que andan comprando hacia allá. Tenemos también el palo encebado, vamos a enfocar por ahí, exactamente ahí estamos viendo ya en estos momentos a las personas que andan por aquí en este bonito lugar haciendo sus compras. Para mí pues es un placer estar por acá el día de hoy, vamos a también así mismo grabar todo aquí alrededor los puestos de venta y después vamos a avanzar hacia los lugares de venta de comida. Exactamente de esa manera es como continuamos avanzando aquí en este bonito lugar. Lugares que en esta ocasión estamos visitando bañaderos, está de feria. Orlando Cedillo, saludos cordiales para usted que es el patrocinador de esta grabación. Bueno, ahí estamos enfocando más puestos de venta también unos momentos vamos a avanzar hacia el lugar donde están las ventas de comida. Exactamente así como usted está viendo esta pantalla, pues para mí es un placer seguir saludándole a la gente que también nos ve que es de Santa Rita, la gente que es de Llanito. Saludos, saludos para usted mi amigo Domingo, hasta Estados Unidos, les saludamos. Por aquí también estamos observando el lugar donde es el tiro al blanco, ahí podemos ver. También vamos a avanzar hacia el lugar donde está la venta de comidas para que puedan ver cómo se desarrolla todo por acá en la zona. Bueno, mi gente, y es por acá también donde están los puestos de venta de comida, ahí para que usted pueda disfrutar. Por aquí tenemos al amigo que está tomándose una sopa de pollo. Eso está rico, buena sopa de pollo. Vamos a hacerle una pregunta amigo, acérquemos. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal le ha parecido esta feria? Para mí, gracias a Dios, la feria ha estado excelente porque lo primero es que está tranquilo, no hay ninguna novedad y le ha visitado gente de todos los lugares de aquí de la frontera. ¿De dónde nos visita usted? De aquí, el de Bañadero, del Cerro de Teta, de los Zúnegas. Soy Abraham Zúnega, saludos para mis hijos que están en Estados Unidos. ¿Y cuál es su nombre, Abraham Zúnega? Abraham Zúnega. ¿Qué tal la sopita de pollo? Excelente, gracias a Dios, excelente. Pues ahí lo miramos que está como sudando amigo. Sí, sí, ya está sacando la debilidad. Así es, sí. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Abraham que ha venido a la feria. Vamos a continuar enfocando en estos momentos por allá a más personas que también el día de hoy han venido a disfrutar de esta bonita feria. Vamos a acercarnos a donde están los puestos de venta para que usted pueda ver cómo se vive todo por acá en la zona. De esta manera, amigos, como seguimos acercándonos por acá, al lugar donde están ya las ventas de comida de pupusas, es por acá en este lugar. Nuevamente, pues saludar a todas las personas que nos ven por ahí en Estados Unidos y que son de Bañaderos. Vamos a enfocar aquí exactamente, ¿aquí es donde está la venta de sopa? De gallina india. ¿Algún saludo, amigo? Un saludo para todos los que están en Estados Unidos, solamente. ¿Su nombre? Rubén Antonio Cedillo. Bueno, ahí tenemos a Rubén. Y ahí también estamos enfocando ya la parte donde se están haciendo las tortillas, también por acá. Estamos viendo aquí el lugar donde se están haciendo las tortillas en esta bonita feria por acá en Bañaderos. Ahí tenemos las imágenes. ¿Qué tal, amigo de feria? Pues mucho, muy bien. Por acá, todos aquí disfrutando un rato. Aquí ya buscando la sopa del almuerzo de mediodía. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues ahí todos los paisanos de Bañaderos. Y ahí gracias. Bueno. ¿Y su nombre? Moisés Cedillo. Bueno, ahí tenemos a Moisés Cedillo. Y vamos a entrevistar aquí las que están haciendo la comida también, de todas maneras. ¿Qué tal de feria, amiga? Pues bien, porque estamos aquí disfrutando. ¿Todo tranquilo? Gracias a mi Dios, sí. ¿Y va a ir al campo? No creo que vayamos porque aquí estamos. ¿Bastantes tortillas ha hecho? Bastantes. Desde las 3 de la mañana estamos arriba. ¿Desde las 3? Sí. Bastante, entonces. Bueno, seguimos enfocando por acá a las amigas que están haciendo las tortillas. Aquí tenemos las imágenes. Para nosotros, pues, es un placer estar una vez más por acá en Bañaderos. Seguimos observando en estos momentos y saludando también a las personas que nos ven por allá en Estados Unidos. Especialmente para Orlando Cedillo, que es el patrocinador de esta grabación. Vamos a acercarnos por acá al lugar donde están sirviendo la comida. ¿Qué tal de feria, amiga? Aquí, mire, voy a ir muy viviendo. ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues, nomás que bendiciones a todos los que están viendo. Y que ya para el próximo año que se quiera venir y que se venga, que aquí tenemos las pupusas. Aquí hay de todo, va. ¿Comida? De todo. ¿Su nombre? Elcita Romero. Bueno, ahí la teníamos. Elcita Romero. Bueno, por allá vamos a enfocar también el lugar donde se están haciendo las tortillas. Ahí tenemos ya a las amigas que están en estos momentos ahí cociendo las tortillas. Enfocamos las tortillas ahí. Ahí puede ver cantidad de tortillas que están haciendo por acá en estos momentos. Y, pues, vamos a enfocar por allá hasta el lugar del campo, donde también estaremos grabando los puestos de venta. Mientras tanto, pues, saludos cordiales a usted que nos ve en los distintos lugares. Recuerde que somos Ediciones Mendoza Social. La mera maceta de Orlando Zedillo. Ahí está. Bueno, ahí dejo un saludo a este amigo Moisés. Lo malo es que no quiere que lo enfoquemos. ¿Lo enfocamos? ¿Lo enfocamos? Bueno, venga para acá. Hágase el saludo. Bueno, aquí viene este amigo que va a hacer un saludo. ¿A quién quiere saludar usted? A Orlando Zedillo, la mera maceta de bañadero. ¿La mera macetera? Sí. Bueno, gracias. Bueno, ahí teníamos el saludo. Ahí está. Vamos a enfocar aquí las chicas que están comiendo su sopita de pollo. Bueno, esta es comida seca la que están comiendo, pero es pollo al final de todo. Ahí tenemos las imágenes. Estas no las entrevistamos porque están bien atrasadas comiendo y no las podemos ir a interrumpir. Bueno, y es de esta manera, mi gente. Como vamos a nuevamente dirigirnos hacia el frente de la iglesia para luego hacer un corte y regresar ya dentro de unos instantes. Saludos a cada uno de los que nos ven aquí y allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a avanzar hacia allá en la parte del frente de la iglesia. Bueno, de esta manera es como estamos enfocando aquí en la parte de afuera. Bueno, mi gente, estamos ya desde acá del campo ubicados aquí en Bañaderos. Así como usted lo escuche, estamos ya desde acá del campo de fútbol. En estos momentos vamos a empezar a grabar a todas las personas que han venido en esta ocasión a divertirse. Así como usted lo escuche, estamos por acá en el campo de fútbol en Bañaderos, San Antonio. Aquí con la buena música para que usted la pueda disfrutar. Aprovechamos en esta hora de la tarde ya siempre pues para llevar las imágenes para que usted pueda disfrutar. Y pues siempre saludando al patrocinador de la grabación. Saludos para Orlando Cedillo, les saludamos mi amigo Orlando Cedillo. Es así como continuamos desde acá del campo. Vamos en estos momentos a caminar alrededor del campo para que puedan ver a todas las personas que están disfrutando por acá. Bueno, vamos a irnos grabando por acá a las personas que han venido a disfrutar. Y para que usted, mi gente que está viendo esta pantalla, también pueda ver quiénes son los que andan divirtiéndose por acá. Estas son las imágenes que les sigo mostrando. Vamos a empezar por aquí enfocando en todas estas personas que han venido a pasarla súper rico el día de hoy. Recuerda que en edición de Mendoza Social está la orden para contratos de grabaciones 504, 32, 34, 92, 43 y 98, 34, 98, 26. El número telefónico. Saludos a todas las personas que están por ahí en Estados Unidos y que son de bañaderos. Especialmente a la familia Cedillo, a la familia Cornejo también les saludamos. Bueno, y en este momento le vamos a dar calentamiento de garganta a Jaime Cedillo. De esta manera es como seguimos enfocando. Yo sé que hay muchos que se vinieron. Ahí podemos ver. A disfrutar con un poco de lluvia. Algunos también que están enfermitos. Un saludo para los enfermitos. Esto también se llama el enfermito. Bueno, y es así como estamos enfocando a esta gran cantidad de personas que han venido a pasarla súper rico por aquí al campo de fútbol de bañaderos. Saludos, papá, a todas las personas que nos ven. Parece que es por ahí el huiriza de Guadalajos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Exactamente de esta manera, mi gente. Es como estamos enfocando a todas las personas que han venido a divertirse en esta hora de la tarde del mediodía por acá. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 cuida y con lo que no cuida y con lo que no cuida y con lo que no cuida y con… ¡Gracias! 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 Esas son las que tu me vas a cambiar Esas son las cosas más meves ¿Cuál es guapo? ¿Esto es la cámara o no? Es una foto como disimulada Como violador, estamos echando de verba Los copiados tocan a las manos ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¿Esto es la cámara o la curva? ¡Ah! ¡Oh, sí, sí! ¡Bien! ¡Oh, el c customizable! ¡Al lomo le emociona! ¡Claro! ¡Ah! 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 Saludos, bienvenidos a Ediciones Mendoza Un placer, saludales Otro saludo, ¿qué quiere hacer? Para todos los que están en el UNAI Pero que nada que se reportan Gracias por no hacerlos, complicarnos la vida Para hacer filas en el Banco Atlántida Ahí estamos ¿Su nombre? Makin Menéndez, un placer saludales Gracias Ah, quiero algo no rato Sí, tu segua. Acá se te presenta Acá se te presenta Acá se presenta Mira, acá se presenta Acá se presenta Mira la cámara Qué va a estar presenta Sí Me descanso para el mes No me sorprende ¿Vяжé? Si,fest긴 la cámara Esperá, espera No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De cabeza la Trinidad maneja el balón Recupera Bañaderos Es el número 9 que manda un disparo Espantoso y el balón se ha ido para afuera Y nos vamos a un saque de puerta Tenemos el saque de puerta nuevamente Manejamos el balón con el número 11 Que recupera un paso bastante corto Pero no se supieron entender Está recuperando la Trinidad Hubo un disparo bastante pasado Bastante cerca de la esquina derecha Estuvo a punto de anotar Ahí está en el balón En el cinturón del terreno La posibilidad nuevamente El esférico sale Y ahora es para Bañaderos Que tienen la posibilidad de anotar El primer gol del partido Lo que habrán preparado en este tiro de esquina Aquí puede haber una oportunidad De cabeza saca la defensa de Trinidad Allá se viene el número 9 Que manda un pelotazo La defensa nuevamente Que se queda con ese balón Recupera la Trinidad Ole que bien que se la hizo Un pase filtrado Y estaba en posesión adelantada Pero al final nadie participó En la jugada Ahí tenemos el balón Manejado otra vez Una falta bastante peligrosa Que favorece a Bañaderos Que está empatando el marcador Cero por cero En esta primera parte Ahí tenemos otra vez El disparo La posibilidad del arquero Bastante cerca Estuvo de anotar Bañaderos Pero el arquero Sacó ese balón Nuevamente el esférico Es manejado por Bañaderos Es el número 12 Ahí podemos ver Es el número 12 Que manda un balón Hacia afuera El balón que termina En las manos del arquero De cabeza Está sacando El equipo local El número 14 Maneja el balón No lo pudo controlar Y es la Trinidad Que se termina Quedando con el esférico Ahí tenemos el número 9 Que trata de Centrar Pero nada que ver El esférico sale Y nos vamos A un tiro De esquina Que favorece A la Trinidad Un disparo bastante pasado El esférico sale Parece que ha finalizado La primera parte Cero por cero El marcador En esta primera parte Estamos a la expectativa De que dé inicio La segunda parte Seguimos Metiéndole sabor Metiéndole ambiente Desde Bañaderos Lugar en el cual Estamos ubicados Ya en esta Hora de la tarde Saludos cordiales A todas las personas Que nos ven Especialmente Al patrocinador Orlando Cedillo Les saludamos Ya que Este amigo Es el patrocinador De esta grabación Saludos también Para la familia Cedillo Y para la familia Cornejo Que también nos ven Por allá En los Estados Unidos Quiero hacer saludos También para los amigos Que están por allá En los Estados Unidos En Virginia Y Maryland Ya que Gracias a ellos Fue posible Realizar Estos eventos De la feria ¿Verdad? Eventos De la feria Quiero mencionar A Elvin Giovanni Cedillo Saludos también Para Orlando Cedillo Alexis Cedillo José César Cedillo Wilmer Cedillo Villegas Osmán Cedillo Villegas Osmar Cedillo Villegas Saludos también Para Francis Cedillo Para José Abran Zúñiga Saludos también Para Nerlin Lemos Para Amilcar Alfaro Para Walter Alfaro Saludos también Para Oscar Ramos Para Kelvin Arenívar Saludos también Para Elvin Moisés Cedillo Romero Saludos también Para Manuel Cedillo Para Hélder Sales Para Wilmer Cedillo También Así mismo Quiero hacer saludos También Para El Cumpleañero Para Jordi Cedillo Quintero Hijo Del Profesor Wil Cedillo Que El día de hoy Está también De Cumpleaños Ahí los saludos Cordiales A toda la gente Que está Al pendiente Inidad Contra Bañaderos Exactamente Mi gente La Trinidad Contra Bañaderos Continuamos En estos momentos Ya Ahí con el saque De manos Ahí tenemos Al número 12 Que maneja el balón Por parte de Bañaderos Un pase Filtrado La posibilidad Por allá se viene La defensa El balón Que sale Y nos vamos A un lateral Nuevamente El esférico Que sale Y nos vamos Otra vez A un lateral La posibilidad Del arquero Que sale A un disparo Que pasa Bastante cerca De la portería Díaz Y estuvieron A punto De anotar Bañaderos A punto De anotar Bueno Bueno Así que saludamos A todos Amigos Que están Estados Unidos Gracias a Irópez Volvimos por acá Así que saludamos A todos Amigos En el estado De Nigeria En Médica En Médica Así que fue posible En el estado De este evento También Alcalde De Santa Lucía Nuestro amigo El indio Seguro De los amigos Que están En Estados Unidos De Gil Yohann Cedillo Bogdano Cedillo Alexi Cedillo José César Cedillo Wilmer Cedillo Villegas Osman Cedillo Villegas Osman Cedillo Villegas Maxi Cedillo José Abraham Zúñiga De Miguel Amir Alvaro Walter Alfaro Ok Bueno Parece que el balón Sale nuevamente Y nos vamos A un saque De Puerta Cedillo Romero Manuel Cedillo Él Sale Es muy Max Cedillo Así que Gracias a él Estamos por aquí Y se han acabado Todos los eventos También saludamos A los cumpleaños El compañero Jordi Cedillo Y saludos Para Marlon Cedillo Así que Saludos Seguimos Hasta que Se cuente El sol De Buena luz Así que Estamos a puro Generador Porque Se nos Huelen El día Pero Seguimos Estamos De 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 Emociones Bueno Aquí se Viene Una Jugada Bastante Peligrosa A favor De Bañaderos Aquí Puede Caer El Primer Gol Un Disparo El Balón Que Termina En Las Manos Del Arquero Ahí Tenemos El Saque De Manos Rápidamente El Saque De Puerta Otra Vez El Balón Es Manejado Aquí Por El Número 11 Que No Supo Dominar Ese Balón Nuevamente La Pierde Recupera Ahí Tenemos La Posibilidad Otra Vez El Esférico Termina En Las Manos Del Arquero La Posibilidad Nuevamente La Trinidad Es El Equipo Local Que Saque El Balón Va Un Disparo Fulminante Pero Se va Por Afuera Y Nada Que Ver Cero Por Cero El Marcador Continúa En Esta Segunda Parte Un Un Disparo Tiro de esquina. Nuevamente el balón ha salido y es para Bañaderos. La posibilidad recupera a la Trinidad. Bañaderos nuevamente es el número de días que maneja el balón por parte de la Trinidad. Ahí tenemos la primera jugada bien que la hace. Trata de centrar la posibilidad por acá. Vamos a ver si la pueden sacar en la defensa. ¡Cola, cola! ¡Cota la cámara! El pelotazo, mi gente. La posibilidad, la defensa, que saque el balón. Y otra vez ya nos iban a bajar por acá, mi gente. Gran pelotazo. Otra vez el manejo del balón. Allá se viene la pelota. Nuevamente está recuperando Bañaderos. Es el número siete que maneja el balón. Vamos a ver si la pueden centrar. La pared, nada que ver. La saque es el número nueve. Un disparo bastante raro y se va para afuera. El balón ha salido. El balón ha salido. Urto así. Aquí está. Varano, fuera. Bien se rope. El esférico que sale una vez más Y pertenece a La Trinidad Vamos a ver que puede hacer la Trinidad Se viene la Trinidad Bueno nos vamos a tiros de penalti mi gente Bueno vamos a los penaltis entonces Vamos para el centro de la cancha Esto ha finalizado cero por cero el marcador Y ahorita nos vamos a tiros De penalti Así como usted lo escucha Acá y me pegan un pelotazo por ahí Pero ediciones Anda con todos los poderes siempre Que sol Bueno vamos a los tiros de penalti Vamos a ver que pasa Bueno en estos momentos amigos Nos vamos ya a los tiros de penalti Vamos a ver quien será el primero Parece que es Bañaderos Bañaderos se viene ya con el primer disparo Tiros de penalti contra la Trinidad Vamos a ver que pasa en esta gran Tanda de penaltis Ahí se viene el primero por parte de Bañaderos Ahí se prepara un disparo Y al fondo de la red Es el número 5 Bueno y ahora se viene la Trinidad Con el número 6 Vamos a observar que pasa Es el número 6 por parte de la Trinidad Ahí tenemos un disparo fulminante Y que también termina en el fondo de la red Bueno aquí se viene otro más Ahí tenemos es el número 11 Que se prepara por parte de Bañaderos Para hacer su tiro de penalti Y se lo han tapado Se lo han tapado El número 11 se lo ha perdido Se viene en estos momentos El número 2 me parece El número 7 creo yo que es Ahí tenemos el disparo al fondo de la red Se prepara en estos momentos Ahí tenemos Es el número 2 al fondo de la red Vamos a ver que pasa Se viene nuevamente Es el número 11 Otro disparo al fondo de la red Y ha ganado la Trinidad Quedó eliminado Bañaderos Bañaderos Ha quedado eliminado Ha ganado la Trinidad Bañaderos perdió Ahí está la cosa mi gente Bañaderos ha perdido Ni modo que le vamos a hacer Bueno nosotros creo que vamos a ir saliendo Porque tenemos que ir a grabar allá el conjunto De todas maneras ya Bañaderos ya perdió Bueno de esta manera mi gente Es como nosotros ya vamos a ir saliendo Hacia el lugar donde estará el conjunto de cuerda Porque van a cantar unas cuantas canciones Mi gente Regreso con más Un buen luz Si